Los Cuartonados Se extiende porque tiene que ser Y es la oportunidad de salir de la rutina Es la oportunidad De podernos, cada uno Pues reencontrar, de poder retocar Esas partes olvidadas, internas Que a veces uno ni siquiera sabe, ¿no? Pero estar en un lugar como estos es la oportunidad Precisamente de ir subsanando También, a mí me da mucho gusto, de verdad Porque pues ahorita Es precisamente eso lo que convoca A personas como nosotros La apertura de una agrupación La apertura de un recinto Para poder militar, para poder Estar día a día constatando Que la guerra contra la adicción La adicción que sea Porque sabemos que no solamente es contra las sustancias Tóxicas, digo, también es Contra las personas, contra ciertas Tendencias de manipulación Internas O etcétera, etcétera, lo que se le añada ¿No? Y por eso pues se abre Se abre demencia caótica Que de verdad está hermoso, su grupo Esta, esta exhibición, ¿no? Tiene, tiene, no inventes O sea, unos grafitis bien cañones Cañones Impactan desde el momento que entras Y me agrada mucho Porque no tienen las fotos de esos señores Que actualmente No, de verdad me agrada Me pasiona Sí, porque a veces la gente Habla del anonimato Y tú por qué tienes las fotos de esos dos señores Es que son los iniciadores Y somos tradicionales No, tradición debería ser Que usted llegara a su casa Y no respartara el respeto Tradición debería ser Que usted llegara a su casa Y en cuanto usted llegara Se generara la armonía Pero pasa todo lo contrario Llega y desde que llega Se siente un pinche ambiente De panteón Hijo de su puta madre De eso no nos habla Toda su familia Bien pinche amedrentada Hasta los putos vecinos Le tienen miedo Fíjate que pinche culpa Tienen los vecinos Nada más porque usted Ya se siente padrino Hijo de su puta madre No, sáquese a la verga Imagínese Dentro del grupo es el padrino Y en su casa el pendejo No, sáquese a la verga Pinche maldito desfraz ¿Quién se lo vendió? Sí, porque de eso se trata Compañero El puto drogadicto El alcohólico Sigue fingiendo Dos pinches personalidades Que ninguna de las dos posee Por un lado se cree buenito Y por el otro lado Tiene que mostrarse recio ¿No? Porque es el pinche modo En el que te vas a ganar A todos Y no es cierto Ya para después Se van inventando Que te traicionan Hijo de tu puta madre No mames No mames Si solito generas Que la pinche gente Se canse de ti Al momento lo llenas De eufórico De su puta madre Ya después no tienes Nada que ofrecerle Y de eso no se trata De eso no se trata Si imagínate Hacer todas estas cosas Tan bonitas ¿No está chingón? Ahí es canalizar La emoción Digo, a ver Está la imagen Este del sombrerero loco Y más allá De lo que representa ¿Quién se llama esa madrina? ¿Quién es? Suani De la madrina Suani Y es un gusto Es un gusto De verdad Estar en En demencia caótica Y ahorita Pues el programa Ando a través De la transmisión De todos los miércoles Hoy no estamos Hasta allá Hasta donde por lugar Transmitimos Pero hoy estamos acá El Faino Mich También Que nos acompaña De la obsesión celestial Faino Enrique Correa Su esposita Rosalba Marina Terrenito de ejército De oriente También se hace sentir Y pues toda la banda No solecito Y los otros tres Están atrás de nosotros Y los otros tres Toda la banda pesada Está aquí ¿No? El Botitas También es un gusto Es un gusto De verdad Porque solamente Ustedes saben O sea No sé cómo fue la reunión Que hayan tenido Su mesa de servicio Y que de repente Pum De lo que pasa De la mente Llega al hecho ¿No? Y escrito Está en nuestros libros Dice Para poder crear O construir una casa Pues primero tenemos Que imaginarlo Todo o mucho De lo que actualmente Conocemos en el mundo Material O en el mundo Del avance Del progreso Hasta inclusive La tecnología Pues todo siempre Estuvo basado A través de la mente Bueno Hasta en las pinches Malditas relaciones Tú ya sabes Que le vas a partir Su puta madre Tú ya sabes Que esa culera La vas a terminar usando Tú ya sabes Que ese güey Le vas a decir Te amo Pero por detrás No es el único Hijo de su puta madre A diez más Le dices lo mismo Hijo de su puta madre Tú ya sabes Muy por dentro de ti Todas aquellas pinches Avances mentales Que estás teniendo Porque es lo que nos gusta A los putos enfermos Estar por encima De las pinches personas Y más cuando se trata De nuestras putas emociones Siempre vamos a preferir Obviamente Nuestro propio estado Y es normal Es natural Porque al final de cuentas Ahí están Están demostrados El carácter El carácter Y todas sus funcionalidades Pero hay muchas otras situaciones En las que también Necesita verse el lado orgánico Digo está bien Y a través de usar una persona Pues podrás ser un anestesiante Pero después que pasa Llega la pinche maldita culpa Y no te lo perdonas Porque así somos los seres humanos A veces dentro de nuestro Pinche maldito ego Trastornado Creemos que todos nos pertenecen Y es uno de los malditos Primeros problemas Porque no solamente Empieza desde una pareja Empieza desde con nuestros padres Con nuestra familia Pensamos que la propia familia Es la que siempre va a estar ahí Y sí Es verdad Para los normalitos Sí Pero para personas como nosotros No Yo no me trago esa De que la familia Es la única La única Que todos te pueden fallar Menos la familia No es cierto No es cierto La familia tampoco Está obligada A respaldarte nada Porque muchas veces Eso es lo que genera Que tú te pasas de verla Y es lo que genera Que pinche escuinkle Te empieza a tomar La puta medida Y ya después no saben Ni cómo resolverlo Y pasaran los putos años Y tú lo ves Desde que llegas a una agrupación He visto la guerra declarada De padres contra hijos Mientras tú te drogues Yo te voy a seguir anexando Y el pendejo hijo Pues mientras más me anexen Yo me voy a salir a drogar Hijo de su puta madre Una pinche guerra Y un círculo vicioso Que no se termina No se acaba Y después tienes a los padres Que llegan a las agrupaciones Y ahí se andan deshaciendo Y pasan los putos años Y es más fácil Que la enfermedad del pinche padre Le llegue antes Que la enfermedad del alcoholismo Destruya a su hijo Y a veces eso Porque la pinche somatización De las emociones Es así Es fría Es contundente Y va a llegar Con la pinche persona Que menos espera Y yo lo he visto He visto los pinches casos En la actualidad Personas que conocí Hace 11 años Y actualmente Ya están destruidos Algunos otros Están muertos Pando me Y en esas situaciones ¿Qué hacemos? Digo No vamos a bajar Al inframundo A pasar ese pinche Puto mensaje No mames Ya fue Ya fue Se nos fue De las putas manos Pero lo decía Bien ahorita Putas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Soy tradicionalista? Y no estoy hablando De los grupos Estoy hablando De la conservación Pensamos a veces Que protegemos algo Que ni siquiera Es tangible Pensamos a veces Que protegemos algo Que ni siquiera Necesita protección Al contrario Al contrario Porque hablar Del anonimato Ni siquiera Se tiene que tomar La palabra Es la verdad El anonimato El anonimato Sabemos que es Una experiencia De humildad Sí Pero conforme A los beneficios De doble A Pero cuando tú Estás fuera De una agrupación Como doble A Las cosas son diferentes Cuando estamos hablando De un verdadero grupo De doble A Ahí si eres anónimo Y digo Las circunstancias son diferentes Yo ahorita estoy disfrutando De verdad solicito Disfruto ahorita Podría estar A mi me encantan Los días lluviosos Me fascina Me fascina Terrenito estar bebiendo Conche No para mi es un Es una gaza Salud Es un gozo Así que A mi me proyecta Muchas cosas internas Me hace volver a recordar Me hace volver a sentir Y de verdad Que Que todo esto Dentro de la cabeza Es una estimulación Digo yo soy una persona Que allá abajo De la tribuna Tú me verás Muy callado A veces Si soy una persona Que genera silencios Muy incómodos Muy incómodos Pero cuando ustedes Nos han dado la oportunidad De subirnos a un lugar Como estos Digo no se puede desaprovechar Y más después De tantos años De haber callado Digo los demás Quedrán a hacer Lo que quieran hacer Te podrás poner En la situación De un juez De poder señalarnos Y está bien Te lo permitiremos Digo después de todo Tus juicios Y tus actitudes Hablarán por ti Pero no somos quienes Para tampoco callarte la boca Y estaremos de acuerdo Que dentro de este caminar No nos es ajeno Pues venimos de ese tipo de vida Siempre nos señalaron Siempre nos quisieron Mover a su propio antojo Siempre nos quisieron Decir qué hacer Cómo sentarnos Cómo me vistiera Cómo me peinara Bueno hasta cómo me peinara Todo le enojaba a esa mujer Me decía Pínate como Dios manda Y dice Pues me dejo el cabello largo Y me lo pongo en rayos Y me lo pongo No es que tienes que comer Y cuando vayamos a la fiesta Te tienes que sentar Y tienes que masticar así Y pobre de ti Donde te pares a la piñata No Hijo de tu pinche madre Porque te voy Me voy a parar Y te voy a sacar De un pinche pellizco Y luego llegando a la casa No te la vas a acabar Entonces imagínate El puto escuiste Todo reprimido Sentado en la puta fiesta ¿Para qué son las fiestas? ¿Para estar sentado? Yo estaba sentado así Un niño Todo amedrentado Todo amedrentado ¿Cómo me quito Que no pidas nada? Cuando viene De familias En donde viven Jenny Rivera Hijo de su puta madre Un complejo de bar De pinches mariposas De bar Esas Cosas que se alaben Luego te pones su loción Y pues si vueles a ella Muerte Hija de su puta madre ¿Por qué otra cosa? ¿No? Y cuando menos te das cuenta Todas esas cosas Que quedan instaladas En el ser En el espíritu Arrebátale un niño Que toda su vida ha creído Que el silencio Es su mejor acompañante Arrebátale eso Y llegando aquí Te dicen No empiezo a lo externar Empiezo al hablar Empiezo a soltarte Sabemos que todo esto Se queda dentro De nuestras cuatro paredes Y que a veces Este tipo de medios Abren la oportunidad Para romper fronteras Que las fronteras No existen Eso también es algo Imaginario Dentro de la cabeza humana Porque los seres humanos Somos así Muy exagerados Los seres humanos Hemos inventado Un sin fin de dioses Digo porque están Los dioses que hemos inventado Y posiblemente Este ese creador Que nos ha diseñado Y es una gran diferencia Pero el ser humano En su cabeza Trastornada Ha querido llegar Al sin fin de límites Ha querido sobrepasar Y exagerar Todas las cosas Y a veces Dentro de su búsqueda Porque no es otra cosa Más que la búsqueda El ser humano Ni siquiera le encuentra Sentido a su vida No sabe ni por qué existe Ni para qué está aquí Y son las preguntas Que muchas veces No somos los únicos Que nos la hemos hecho Ya han existido Un sin fin de humanos Anteriores a nosotros A este siglo Personas que se han intentado Explicar Cuál es el sentido De la vida ¿Por qué estoy? ¿Para qué en Áfrico? ¿Para qué crezco? Hay muchísimas personas Pero a veces Todas esas cosas Se quedan obviamente así Estancadas Debajo de la pinche luz Porque a veces Es más conveniente Tener una pinche persona Que no piense Que no siente Que todo lo hace De acuerdo a lo que tú le ordenes Es más fácil Tener una pinche persona Con complejo de perro falder Con complejo de perro entrenado Porque a veces A través de eso Es como el pinche ser humano Lleno de ego Siente que tiene el puto control Y cuando menos Te das cuenta Que pasa en el interior Yo sé que Que todo esto Nos hace la invitación Obviamente A poder llegar A una identidad propia Porque el ser humano Sin lugar a dudas Es que está despersonalizado Ni más Cuando llegas A una agrupación Digo Todo el hecho De haber consumido Lo que hayas consumido No te exenta Y a veces Dentro de esta búsqueda Cuesta mucho trabajo Poder tocar Tus verdaderas esencias Poder tocar Qué es lo que realmente quieres Qué es lo que realmente sientes Y por eso es que La persona llega Y ni siquiera sabe Si quiere o no estar Con la pareja Ni siquiera sabe Si quiere estar o no Con la familia Y es muy difícil Porque cuando te encuentras En ese estado Cuando ni siquiera Quieres estar en una agrupación Pero tampoco con tu familia Pero tampoco trabajar Pero tampoco hacer deporte Pero tampoco hacerte pendejo Cuando haces una pinche ruta En la que no tiene Ningún puto sentido Todo lo que haces Cuando ya nada te divierte Cuando poner música Ya te asquea Hijo de su puta madre Cuando tus pinches oídos Vomitan todo lo que escuchan Cuando tus pinches ojos Ya se han cansado de ver De tanta pornografía Tantas putas telenovelas Tantas putas malditas series Tantas pinches putas películas Tantos putos libros Cuando de repente sientes Que ya no hay nada para ti Hijo de su puta madre Que sientes que todo se ha acabado Y es ahí donde tiene que entrar Y es ese eficaz De espiritualidad La espiritualidad Obviamente es una de las píldoras Necesarias para el ser humano Que se siente abortado De la sociedad Que a través de cada paso que da Siente que no llega A ningún maldito lado Porque obviamente Son estados de la mente Y digo Y pasará como tenga que pasar No a todos nos pase igual En algunos otros pensarán Que si están enamorados Y con su puta madre ¿En algunos otros pensarán? No, 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 no Pensarán que el anillo que les dio O que las cartitas que te mandó Ay, mi vida Ay, osito Ay, ternurita La puta realidad Dentro de la pinche casa ¿Cuál es? Hijo de su puta madre ¿Cuál es? Un chingo de fotos Sabemos las putas redes sociales Y de repente Cuando se dejan Hijo de su puta madre Digo Yo tengo amigos así No, los elimino Porque para la verga Me encanta De verdad Una semana una Otra semana otra La otra semana otra Y a todas las aman Y todas las pinches fotos En el mismo puto parque Comiéndose el puto maldito helado Y no se dan cuenta No sé si no se dan cuenta Las pendejas Hijo ¿O qué? ¿O qué? Son padrinos de fuerte quinto Y entonces dice No mamá Y luego su fin Ya cuando terminan El viernes Termina la relación Y el sábado Se están aventando en directa Hijo de su puta Me gana el morbo Y revisen el perfil De la otra pendeja Y lo mismo Lo mismo Y ves las pinches indirectas Te acabas de perder De la mejor oportunidad De haber tenido El hombre de tu vida A la verga A la verga Y al siguiente puto día Ya se está tomando Las fotos con otra culera Fíjate nada más Qué bonito es esto Qué bonito es esto Pero al mismo tiempo Qué culera Porque no hay una pinche resistencia Porque la mente Está desatada Porque obviamente Los instintos Se están dejando llevar Y se está implotando todo Pero es más fácil Seguir en esa pinche rutina constante A realmente levantar la mano Y pedir ayuda Y decir No puedo con esto Porque llegará un momento En el que tampoco Se conciba la vida Con y sí Y sabemos que no solamente Es alcohol Sabemos que también Es con relaciones Tras relaciones Sabemos que a veces A través de eso Digo Y es que Esto de estar en una agrupación También a veces No mames A veces llega cada persona Yo lo entiendo Yo sé que ahorita Mi condición En la que estoy viviendo Yo prefiero Entregarle cuentas A los A ustedes A los compañeros De verdad Yo prefiero Entregarles cuentas A ustedes A que entregarle cuentas A una pareja De verdad De verdad Yo prefiero Venir y decirles Que hago en mi diario vivir Prefiero venir y decirles Cuáles son mis proyectos De donde vengo A que alguien me esté Dando un mensaje Que me diga ¿A qué hora vas a llegar? Mándame tu ubicación Y si no me la van a dar Vas a ver Ahora sí Ya se va a acabar Todo O sea que es a la verga Imagínate que pinche puta necesidad Ni lo he dicho una y otra vez Y no es de ahorita Es desde el año pasado Prefiero No te no te potas No te no te potas ¿Sabes por qué? Porque cuando uno hace eso Lo único que estás alimentando Es la torpeza y la terquedad Y la pinche maldita necesidad Y la pinche necedad Hasta donde te lleva De verdad Digo el hambre De creer que necesitas a alguien Sabemos que es mucha Es mucha Pero de eso La pinche verdadera necesidad Digo Sabemos que primero Necesitamos a nosotros mismos Y la misma codependencia Lo dice en una de sus máximas ¿Cómo quieres que te dejes Y no me dejas dejarte? No solamente traes Una persona cargando ¿Cuántas pinches historias Dentro de tu cabeza? Putas historias románticas De fracasos Se han cargado ¿Cuántos pinches malditos Fracasos han morido? Y dentro de todas Esa Esa búsqueda De insatisfacción Que a veces No lleva a ningún lado ¿No? Dice que cuando el instinto Se subleva Pues obviamente Las reacciones van a ser Instantáneas Momentáneas Y más cuando los instintos Empiezan a someter Un sondeo Digo el pinche instinto Desbocado ¿Para dónde te va a llevar? Sabemos que a ningún Puto lado Pero todo es necesario En este mundo No podemos rechazar Nuestra naturaleza humana Al contrario Necesitamos entender Que de eso estamos compuestos Y como seres humanos Simple seres mortales ¿Por qué somos así Diminutos Diminutos En las medidas Macro cósmicas Cuando nosotros Nos logramos ver Un poco desde afuera Cuando nosotros Procuramos E incentivamos Y a través Y a través de una nave De la imaginación Exploramos Por un momento Lo que es mirarnos Desde afuera Te darás cuenta Que tus problemas Puta Se convierten En nada En nada Esas cuentas Que tienes con Coppel Con Electra Dices No mames No hay tanta Puta necesidad Si esa pinche Relación En la que dices Es que la amo Pero la odio Hijo de su puta madre Si porque a veces Eso también se vive Eso también se vive Y que culero es Que esa persona Que tanto amas De repente Se convierte En el pinche ser Que más aborreces Hijo de su puta madre Que culero es Que al pasar De los pinches Putos malditos años Esas palabras Que significaban Te amo Al día de hoy Se genera Una pinche Gran distancia Y a través De un pinche Puto silencio Y un maldito tumulto No haya la puta Capacidad De empezar a terminar Lo que ni siquiera Nunca tuvo principio Porque a veces Todo es pinche Ficción de la puta cabeza Las expectativas Que generamos De otra persona Lo único que nos llevan Es solamente Al pinche fracaso mental Porque la persona No está capacitada Y no está obligada A cumplir Con nuestras expectativas A veces La imaginación Es tan grande Es tan grande Que nos hace creer Que vamos a encontrar Algún día Esa media naranja Y quien putas Madre te dijo Que eras una media naranja ¿Quién? ¿Quién te vendió Esa maldita idea? ¿Quién te dijo Que estabas a la mitad? El pinche maldito problema Es que te convencieron tanto Y todo eso Viene desde la puta infancia Te convencieron tanto De que estabas a la mitad De que estabas dividido Que era lógico Que te empezaras a arrastrar Y que terminaras Hasta donde has terminado Hijo de su puta madre Con tal de pensar Que vas a encontrar Que vas a encontrar algún día Estoy hablando Desde niño Desde niño Cuando te venden Una bolsa de papitas Y te dicen Que no puedes probar Solo una Es un niño Cuando un comercial Y tú fíjate En los comerciales Que ven tus hijos Tú fíjate En los comerciales Que ven tus peques Cuando en esos comerciales Te ven en el juguete Del año Y te lo hacen creer Como una necesidad básica Porque las empresas Eso se dedican Porque todo ese mundo Que está allá afuera A eso se dedica A estudiar tus necesidades Más básicas Invierte en lo que sea Porque saben Que va a ser redituado Al doble Al triple O a unas cantidades Inimaginables Esa es la pinche verdad Y entonces Ahí tienes al puto ser humano Que desde pequeño Crece con pinches Malditos estereotipos Y cree que tener Un buen traje Es llegar al pinche Maldito A la cima del éxito Que hay que tener Un pinche reloj Valcarísimo Es tener un pinche Maldito acercamiento A lo máximo Que se puede llegar Cree que tener Una pinche casa Así de las de esas Pinches putas mansiones Y ahí están los ejemplos Cuantos casos No hemos visto De personas Que se han suicidado Y teniéndolo Lo que aparentemente Es todo hijo De su puta madre No es lo mismo Vivir en un personaje Que vivir a través De tu propia esencia No es lo mismo No es lo mismo Porque después de todo El personaje Siempre se va a terminar Cansando Siempre Y eso es de ley No hay ser humano Que pueda resistir Vivir en 100 años Vivir un chingo de años Con un puto personaje Tarde o temprano Lo tienes que cambiar Tarde o temprano El puto personaje Se te quema Se avería Y a la ver Y entonces Es ahí donde entra La puta adicción A veces no somos adictos Ni siquiera a las pinches personas Sino al puto personaje Y a veces en una relación Date cuenta Quien eres El sumiso Y a veces en otra relación Te conviertes en el masoquista Y dices Es que como me han hecho Un chingo de baño Ahora el corazón Me lo han matado Y no tengo sentimientos Y me va a valer verga Quien tenga que atropellar Y estoy dispuesto Hijo de su puta madre A que paguen las lágrimas Que en algún momento Me hicieron derramarnos A que sea la verdad Lágrimas Las que le provoca la verga Hijo de su puta madre Y eso a veces Si es de esas pinches gordas Que salieran No Que pinches Ranciando a la verga Si Porque a veces Esas son las que más Andan publicando en el Facebook Pero son de bonitos sentimientos Que se andan inventando Pinches malditos enemigos Imaginarios Hijo de su puta madre De pinches wey Que andan publicando Por estupidez Nada más No yo si los elimino A la verga A la verga Digo Se trata también Obviamente cada quien sabe Quien tiene y a quien no tiene Yo por eso tengo La mayoría de mis amigos No son gente que publica Cosas así de ellos Que fascina ese tipo de personas Aunque yo no empato Con ese tipo de cosas Pero me encanta Me agrada Porque He llegado a un grado En el que Hay variedad Hay variedad de todo En este mundo hay de todo Lo decían Las frases típicas En la viña del señor Todo Todo De todo hay De todo hay Y mucho más En esta comunidad En esta gran comunidad De la que nosotros Somos honrados En poder haber llegado En poder darnos la oportunidad De experimentarla Para Inno Enrique No es grandioso Es maravilloso Porque esto es lo que nos da La oportunidad De poder sacar Nuestras bestias Y de que a través De mostrarlas Pues imagínate Bestia con bestia Y entonces Llegamos a una pinche Reconciliación No, no, no No, no Es que es el único lugar O en las haciendas Yo sé que no a todos Les gustan las haciendas Pero neta Neta Yo sé Y estoy seguro De verdad Yo sé que Dios Puede dejar a los testigos De Jehová Bueno Yo sé que Dios Puede dejar a los católicos Y ahí hacen su desmadre Y medio Y se van a sus excursiones Y van moneando Pero ahí no tengo Año No tengo problema Con ellos Dios puede dejar Hasta los mormones Ahí solitos Sin pedo Sin payas Puede dejar a los musulmanes No sé A todas las Pero a los alcohólicos No A los alcohólicos No los puede dejar solos Porque Desde que antes Que tú y yo Llegáramos Ya estaba Ya estaba Y en las haciendas Dios ya nada más Estás sentado ahí Y te ve llegar Ahí en tu pinche avanzada Y con esa puta Pones la de Qué bonito El panorama Qué bonito Mucha pincha alabaza Puto ridículo Mamo Y en la esta noche Los videos pornográficos No sacan No checa Ahora sí Que oración y chaqueta Oración y chaqueta No checa El cerco No checa Y Dios ya nada más Desde que te ve llegar Dice Oh hijo de su pendeja madre Pero son mis hijos Dice Son mis hijos No los puedo dejar solos Y ya nada más Desde que te ve A agarrar la puta leña Dice Este pendejo Otra vez va a ser Su maldita fogata Y a subir Su pinche Estos pedoros No hace Dice No hace Ni madre No hace Ni madre Pero Eh O la pa acá Sí Porque las putas Fogatas Ya deberían de que La usurrasen La pinche saciana Nada más Son un puto estorbo Nada más Sirven para que Los putos Malditos Puleros Lobos Se sienten ahí Y se anden Tragando a toda La maldita gente Y nada Que hacen Los pinches Malditos Son las tanes Putos buenos Para ni madres Nada que hacer Tú para un pinche Padrino De esos que se sienten Que ya tienen 10, 15, 20, 30, 800 Años en los huecos Anónimos Los hijos de su puta madre No lo paras No lo paras Y te dicen Que yo voy a servir Lo tienes que hacer Y está bien Es el padrino No, ahorita mi padrino Me trae pero en jaque Botitas en jaque Y que el de youtubero No me baja Le digo Usted es el youtubero Usted nada más tiene 15 millones de reproducciones A mí que me está mamando La verga A mí que me está mamando Bueno, estimadamente Ya me dio la chida Mi padrino Marco H&H Dice No mames Dice Está bien Dice Pues por YouTube Apenas este domingo Tuvimos la oportunidad De ir a Puebla A Tetela Un lugar maravilloso Con una gente hermosísima De verdad Quiero que primeramente También vayan ustedes Y también tú Botitas Y todo Yo sí No, también Pasa ahí Pasa ahí Pasa ahí Pasa ahí Pasa ahí Pasa ahí Nesta, neta La bandísima Un saludo para toda la banda De verdad De Tetela De alpano Gustavo Omar Toda su banda Toda su banda Y pues fíjate Apenas voy a tener También la oportunidad De ir a A Ciudad Juárez Chihuahua Primero Más todos los lugares Que hemos tenido La oportunidad De pisar Paineo Correa De verdad Lugares Y personas hermosísimas Allá en Chihuahua Con vida nueva El Paineo Tony Y pues Por algo Por algo Digo Jamás nos hemos Yo jamás Me he atribuido nada Yo sé lo que es llegar Un día Y que nadie Me tomara en cuenta Que todos Me ignoraran Y pues de eso Se trata Jamás he llegado Y les he dicho Ay por favor Por favor Me van a ver Que les voy a levantar La cunda Me van a levantar La cunda Jamás he llegado Así Al contrario Al contrario Todo se ha ido dando Solicito Y enhorabuena Enhorabuena Así como ahorita Se está dando La oportunidad De que este recito Se abra A cuatro cuadras Nada más del metro Y a veces la gente Hasta eso hace pedo Yo voy a Guadalajara El 14 de diciembre Guadalajara El 14 de diciembre Y neta Que a veces Ni así la gente Digo ahorita Está lloviendo Ay me encanta De verdad A veces la lluvia A mojarme Otra venía con Terrenito Terrenito venía Hablando algunas cosillas Y eso está chido Hoy en la tarde Pues no tuve la oportunidad De ver a Terrenito Que así hubiésemos querido Ver a Terrenito Así es Pues no se dio No se dio No voy a decir Que por algo No se dio nada más Y ya Pero estamos aquí Estamos aquí Sabiendo que ante todo Pues es dar la cara Porque esto de exponerte Porque por eso Somos expositores Porque nos exponemos Ante la gente Sabemos que no vamos A ser del gusto de nadie Que algunos vamos A hacer el click Con algunos otros no Digo no es que seas Hueso difícil de roer Y en algún momento O sea no existen Personas realmente Insensibles No Lo único que existen Son personas que A lo mejor Al paso del tiempo Y dadas sus heridas Obviamente no ha habido Una revisión interna Y no hay un autoconocimiento No hay una autoexploración Y eso genera Que te desconozcas Y obviamente Pues si no te conoces Y no tienes Tus propias herramientas O la propia base De tu historia Pues no te vas a ver Reflejado con nadie Porque estamos hablando Que te encuentras al aire Y también es válido Todos llegamos así O la mayoría Pero llegará el pinche momento En el que tendrás Que tomar las fibras De tu vida Sabemos que el ser humano Es solamente una pequeña Fibra de hilo En medio de este gran Telar de la existencia Y que todo lo que nosotros Como seres humanos Puedamos generar Va a pesar en este planeta Va a pesar en la sociedad Va a pesar a kilómetros A la reduna de tu casa Y si tú a partir De que llegas a un lugar Como estos Tienes la oportunidad De experimentar Esa transformación O ese cambio psíquico Del que nos habla En el primer capítulo Obviamente estarás generando Bienestar No solamente para tu familia Para todos los que habiten Alrededor de ti Porque muchas veces Es culero Que siga siendo El puto maldito Vecino envidioso El pinche puto Vecino incómodo Que culero es Que actualmente Es nuestra civilización Porque de todo hay De todo hay Tiene que ser Para veces Ese tipo de personas Nadie los quiere Botas Nadie los quiere Digo no somos Moneditas de oro Pero a veces Dentro de este mundo Te abren las puertas Y sobre todo Los corazones Y para que tú puedas Ganar tu corazón Digo no mames Yo lo agradezco Después de estar en la calle Sonny Después de haber experimentado Digo no es que mi familia Me haya dado la espalda Es que yo también Me lo gané Y al día de hoy Yo sé que mi familia Mi familia de sangre Porque tengo otra familia Que no es de sangre Y lo digo tal vez No sé si sea temporal Sea de por vida Pero al día de hoy Tengo la oportunidad De experimentarlos Yo mucho tiempo Le pedí a ese ser creador Yo sí le dije Dame la oportunidad De poder De poder estar con personas Y yo no sé Si aprovecho Desaprovecho ese lugar Pero yo actualmente Estoy con personas Que de verdad Mi respeto Es una familia Que tiene unas prácticas Y unas Unas costumbres hermosas Es una familia Con la que vivo Y que es la papá La mamá Y es una familia Hermosísima Sus hijos Son preciosísimos Preciosísimos Y sobre todo La mamá Tiene 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 una Una inspiración hermosa Es una mujer Tocada por Por cosas divinas Y a veces Abrir esto A veces Abrir esto Porque no todos Lo hacemos No todos lo hacemos La vida íntima Cómo es Cómo es tu situación De vida actualmente Yo sé que muchas personas Pues tal vez Ya viven independientemente Pero Yo lo acepto Yo lo acepto Cuando 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 vienes De una cuna Cuando eres hijo De papi De mami Es válido Es válido Pero cuando no lo has tenido Cuando tu vida Ha sido Arrevesada Cuando de repente Te llega la oportunidad De experimentar Esta parte No lo vas a dejar ir Yo no lo voy a dejar ir Botas Hasta donde tenga que durar Paenomich Mientras tanto Yo tal vez no te invitaré A convenciones Porque yo no lo hago Yo tal vez no te invitaré A ir a un simposio Pero yo si te invito A que vayas con nosotros Cada que vamos a un hospital Yo si te invito A que vayas con nosotros Cada que hemos de ir A un reclusorio Vamos a hacer eso Si no Porque los hijos De papi y de mami Pues si tienen tiempo A juego que tienen tiempo Y esta bien pinches Putos infiltrados Hijo de su puta madre Tanto puto tiempo tienen Y como tanto Le solventan sus papis Y sus mamis Y esta bien Obviamente tiene un chingo De baro Para andar haciendo Mamada y medio Para andar inventando movimientos Pero los wey Que nos la tenemos que Fletar diario Yo por eso De un culero Que ha heredado La casa de sus padres Yo no le acepto Que me digan Y putas van a andar En ese aspecto Yo necesito que alguien Que viene de los putos ceros Me diga Como hacerle cabrón Por eso a veces También los que Los que tienen trabajo Digo esta bien Esta bien Pero si tu trabajo Fue por palancas Si tu trabajo Fue una pinche Plaza heredada Esta bien Hijo de su puta madre Pero que cree Hágase un puto lago Porque eso a mi No me sirve Yo necesito que aquí Me hable alguien Que viene desde los pinches Malditos números rojos Cabrón Porque no es lo mismo No es lo mismo Que quieres hablarle De responsabilidad A un wey Que no sabe Ni como hacerle Ni como levantarse En su pinche puta vida Que le ha costado Un puto huevo Y la mitad del otro Y que a pesar De cada pinche Maldito intento A veces de todo lo que hace No se le da ni madre No es lo mismo No es lo mismo Que me hables Desde la pinche comunidad De tu puta casa Que heredaste Y te tuviste que pelear Con tus hermanos Y que hay algunos Que no les hablas Desde que se murió La pinche abuela Hijo de su puta madre Pero de esas No nos cuentas cabrón Como te hiciste De tu propia De tu propiedad De esas no nos cuentas Si Porque a lo mejor Ahorita ya te estás Matando a tus padres Fíjate Todavía ni se mueren Hijo de su puta madre Ya los estás matando Ya le estás preguntando A tus hermanos Quien se va a quedar Con tal parte Entonces te vas a quedar Pero con un pedazo De merga Hijo de su puta madre Es lo que usted se merece Es lo que usted se merece Digo Los normales no Los normales no Sabemos que aquí Es de enfermedad La enfermedad Enfermedad Cuando fragmentamos La palabra En in sim Raíz latina Enfermedad 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 Significa sin firmeza Enfermedad Enfermedad Es sinónimo De debilidad De debilidad Solamente Esa es la enfermedad De nosotros Una pinche grave De debilidad Que después De pasado el puto tiempo No mames Porque esta madre Se anida aquí Se anida aquí Para que tu Un pinche enfermo Lo puedas convencer Porque yo lo he experimentado Últimamente No mames En la tarde Otra vez Pasar el mensaje Y no mames Neta que la banda A veces la banda Que esta en la calle Chingame Que a veces esta mejor Que tu y que yo Y con su puta madre Él dice Vámonos Un buen lugar Vas a dormir No 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 Yo aquí estoy bien Dice Yo no le pago Ni le debo a nadie Dice Yo no pago luz No pago agua No pago renta Dice No mames Yo trabajo ahí Ando con mi franelita Dice Los autos van y vienen Yo los acomodo Sin pedos carnal Y entonces terminas así Te hace volcar El pinche cayode Dice Es así Es terapico De su puta madre Pásame Tomy el mensaje Quiero vivir así cabrón Sin preocupaciones De nada Pero no Todo en esta pinche vida Cuesta Y tu te darás cuenta Y tendrás que someter La puta prueba de ácido Quien realmente Esta bajo el puto sistema Ellos o tu Quien realmente Esta en la pinche matriz Ellos o tu Hijo de su puta madre Quien realmente Esta viviendo como quiere Ellos o tu Hijo de su puta madre Y entonces te empiezas A comparar cabrón Tienes tanta pinche Puta información Que te han bombardeado En la cabeza Que nada te pertenece Eres ajeno hasta inclusive A ti mismo Te miras al espejo Y no te reconoces cabrón Te miras al espejo Y te has identificado Con lo que tu mente te vende Te has identificado Con todo lo que tu pinche ego Te hace creer Te has identificado Con ese puto personaje Que ya logró O ya tiene un papel O ya tiene un puesto Te has identificado Con ese que le haces creer A tus vecinos Con ese que le haces creer Inclusive en los Pinchas alcohólicos Te has identificado Con el puto papel De padrín Hijo de su puta madre Y que culero es Que culero es Que lo único Que tengas para dar Es decirles que eres padrino Y cuando realmente Se acerca un pinche En Abrancito me decía No me queme No me queme Yo no soy padrín Ni me interesa Ni me interesa Esa puta mamada Actualmente le ha hecho daño A un chingo de personas Los ha mandado al pelo Los ha empezado a absorber Como un pinche puto venus Y los ha hecho ver A las putas ahijadas Como pinches Quimeras de un table Dánico de su puta madre La culpa no es Del puto enfermo La culpa es obviamente También de todas Las pinches putas herencias Que se generan En las agrupaciones Por eso Por eso es empezar A transformar eso Por eso es empezar A desidentificar Los hijos de su puta madre Es empezarnos A desprender De aquellas cosas No me interesa Ser padrín Si bien es cierto Es que sé que a veces Laboramos mejor Que un padrino botas Sé que a veces Nosotros Somos las personas Que más intentamos O que más se nos acercan Las personas botas A veces A veces Si se aventan Unas pinches desveradotas A veces La misma gente Te llega de todo tipo De casos No mames Y más De los compañeritos Pero es que de todo hay De todo hay Compañeritos O compañeritas Digo También hay pinches Putas viejas puercas Que a veces uno dice No esta isla Cevito No saquese a la verga No Y está bien Que hablas con usted Si Porque a veces También hay ese tipo De pinche gente Puercas Piensan que nos titeretean No a mi nadie Me titeretean No al contrario Y nadie me ha hecho Botas Yo siempre lo he dicho A mi no me ha hecho Ninguna madrina Ni ningún padrino A mi me ha hecho La gente cabrón La misma gente Que ha confiado Para que nosotros Nos presten un lugar Como estos Y todo es por orar Porque ahorita estamos aquí Pero al día de mañana Vendrán otros Y tal vez pasaremos de moda Y está bien De ese trata Tener la oportunidad O que nuevas personas Se levanten Nunca sabes cuando puede venir La pinche mejor versión O la versión mejorada De Bill doble mexicano ¿No? Nunca sabes Ya estamos esperando El mesías Que ya nos acercamos Al centenario Ya nos acercamos Al centenario Ya ese pinche pedo Tiene que evolucionar Tiene que evolucionar Y no sabemos Si se encuentra Sentado en medio De nuestras salas De recuperación No lo sabemos Quien sea el nombre Que tenga No sabemos Si va a ser un nuevecito O tal vez ya tenga Veinte, treinta o cuarenta años No lo sabemos Quien sea Pero tiene que llegar Tiene que llegar Porque avatares Siempre han existido Han existido siempre Avatares representantes De ciertas cuestiones espirituales O todo lo que se tenga que ser ¿No? Por eso Por eso que bueno Que no tengan las fotos De esos dos señores ¿Sabes por qué? Porque si esos señores Entraran y vieran todavía Y entraran y vieran sus fotos Harían lo mismo Que hizo ese hombre Hace dos mil años Los arrebataría Y los aventaría A la pinche suelo Y dirían ¿Qué han hecho de la casa De mi padre? Porque Porque el mexicano Tiende mucho a idolatrar Es muy adorador Desgraciadamente El mexicano a veces Procura cuidar más Unos cuadros Procura cuidar más Unos libros El pinche mexicano enfermo A veces procura cuidar más Unas figuras Procura cuidar más Unos dijes Procura cuidar más Unos collares Pero Y tus relaciones Interpersonales Y tus relaciones Familiares ¿Por qué cuidar más Tienes el sentido despierto? Tienes el sentido despierto Asegurando la propia Lo decía Esa mujer tan Tan sobresaliente Una mujer que logró Recaudar millones Y millones De dólares Alrededor de toda su vida Una mujer Que desde que la excomulgaron Se fue directamente Hasta el Vaticano Y esta mujer se puso A hablar de tú a tú Y en medio de esa carta Y de esas palabras Que les envió Les dijo Que ella se había dado cuenta Que era mejor Orar con las manos O sea a través de la acción Que orar con la boca Porque la misma palabra Lo dice Oración De su raíz latina Ora Que significa palabra Sion Que significa tion Que significa acción Oración Que significa palabra Hecha acción Palabra hecha acción Que no se reduce A un simple gesto De deseo Y de decirle Que te vaya bien No Que se amplía Que abre las puertas Que ensancha tu percepción Que te permite visualizar Más allá de tus propias necesidades Y que te permite llegar Hasta donde puedas O hasta donde insistas Hasta donde tú conformemente Porque es una pinche constancia Hasta donde tú sigas Moviendo tus manos Hasta donde tú te permitas Preocuparte por el otro Y más allá de preocuparte Ocuparte El juego de palabras Que es una pinche realidad Oración Palabra hecha acción Digo Después de todo esto Nos sirve obviamente Para ejemplificar muchas cosas Esto nos sirve también Para Para de algún modo Darnos ideas Sabemos que hay cosas Que no se tienen que hablar Pero si no se hablan Cómo nos damos ideas Si no se hablan Cómo estimulamos el ser Cómo estimulamos Para decirle a la pinche gente Que lejos de estar viendo Tu puta serie De la Rosario Navaja Mejor te salgas De su puta Le está pinche amarranado Cuatro putas nalgas Nuevas Hijo de su puta madre Muévase Que se estén callando Muévase Que por eso ya no tiene nalgas Hijo de su puta madre Muévase cabrón Que por eso está subiendo de peso Hijo de su puta madre Que no está conforme No está conforme Pero no quiere hacer nada Hijo de su puta madre No está dispuesto a nada Oye por eso De verdad A veces tal vez Soy muy pinche hiriente Y me loco a veces Como cuchillito de palo Pero yo a veces Con las personas Que quieren jalar adelante Y si no Ábrase a la verga Ábrase a la verga Porque tengo que agarrar Pinche fuerza Tenemos que agarrar Hijo de su puta madre Y no para volar En las putas alturas No Para volar a pinche rar De su hijo De su puta madre Porque esto pasa Donde se pueda Y yo sé que esto Puede que sea Una euforia cabrón Pero al final Le cuentas es lo que Por el momento Se nos está permitiendo Vivir Experimentar Y a veces Es estar los pinches Fines de semana Y no porque Me esté quejando No al contrario Al contrario Porque eso trata Los putos fines de semana Que a veces son familiares Y a veces sí Sí se ha de intercambiar Ciertas cosas Digo Después de todo Necesitamos seguir Contribuyendo al banco De la sobriedad Las regalías Al día de mañana Tendrán que llegar O posiblemente Ya están llegando No te has dado cuenta El condenado amor Que pide Que pide Cómo va a ser resucitado No sé que sea la verga Las cosas han cambiado Una pinche persona Como nosotros Que se encontraba Atada de manos Que se encontraba Censurado de la boca Una persona como nosotros Que no tenía la capacidad De ver Y que al día De las cosas Se transformen Es verdad Recibir los buenos tiempos Por eso los alcohólicos Nos lo dicen Mientras usted Está haciendo servicio Obviamente le llegaron Los pinches ataques Los dados incendiarios Pero cuando usted Está en acción En acción En acción Que cree No es que se los vaya A pasar por el arco Del triunfo No Es que lo van a agarrar Ocupado Hijo de su puta Más En una persona Que está ocupada No puede entrar La pinche No puede entrar Todas esas putas debilidades Al contrario Al contrario Sabemos que somos presas De emociones internas ¿Sí? Sabemos que a final de cuentas Siempre traemos Tal vez un pinche Maldito talón de Aquiles Porque tiene que ser Porque Pues no todos El hecho de que estemos En estos lugares No nos convierte en perfectos No al contrario A veces también La enfermedad sigue La enfermedad sigue La debilidad se presenta Y los antojos Pues están Están Y los acuerdos Pues tienen que hacerse Soy una persona Que actualmente Si supieras a veces Los mensajes que me mandan A veces las chavitas De 13 años Solecito Pidiendo el PA Digo para los que no sepan Lo que es el PA Son nudes Para los que no sepan Lo que son nudes Son fotos de ti Encuherados Desnudos Mostrando todo De ti Entonces imagínate Que una niña De 13 años De repente te manda Un mensaje Y te pide ese tipo De fotos Y sabes yo que hago Yo si les digo Mejor te comunico Te contacto Te acerco con una persona Yo si les digo Botas Mejor Te presento una madrina Mejor te llevo Una agrupación O mejor dicho Te paso el contacto Y tu hablarás con ellos Y de ahí soy cortante Solecito A veces también Las parejas Botas De personas que están En agrupación Mientras Están anexados Hijo de su puta madre Y mandándote mensajes Provocadores Fíjate que poca madre Y si yo fuera un pinche De esos putos padrinos Que tu idolatras Hijo de su puta madre Me pasara bien De mierda Pues sabes que a mi Me lo dejaron muy en claro Y mi padrino Fue tacante Fue tacante Dentro de doble A No No es no Y le debe de quedar en claro No es no Y así Así me casetearon a mi Y entonces yo Menos Lo que hago Es que si no quieren Apadinar Porque resulta Que les paso los números Y no se quieren Apadinar con las madrinas Entonces en colera No buscaban un apadinamiento No buscaban un apadinamiento Entonces lo que hago Es que yo si las mando a la verga Y yo soy tacante En esos pinches puntos Yo así a las morritas Yo si las mando a la verga Bueno si es una morrita Que no me gusta Digo ya Pero por la verdad Todas las mujeres son hermosas No son hermosas Son hermosas Y si las mando a la verga Porque es mejor Porque nunca puedes imaginarte Nunca puedes saber Si esa mujer puede ser tu hija O puede ser tu esposa Hijo de su puta madre O puede ser tu mamá No O sea me las he vivido Otras también Y neta No la mamá De uno de mis mejores amigos No es loca Es loca Y no porque yo Yo no soy un pinche Sex symbol terrenito No mames No se ni que me ven Eso es la neta Yo me veo al espejo No me gusto Pero eso no me tiene No me tiene el desagrado No me voy Hasta culeros Me mandan su foto ¡Neta no es mamada! Es eso Sabemos que el espíritu No tiene sexualidad Y todos somos Todos somos bisexuales Por naturaleza Pero neta Ya llegar a estos pinches grados Y digo yo tampoco Voy a estar exhibiendo a la gente Tampoco eso no significa Que esté promocionado Que me sigan enviando Sus mamadas No saquen A ver En una de esas Se me antoja El enfermo es así El enfermo es así Y a través de las pinches Dosis diarias Que tenga de emociones De sentimientos Obviamente sus características Del día de vivir Van a variar No todos los días Vas a ser 100% espiritual Digo No todos los días Vas a ser 100% bonito Vas a intentar Analear Llegar A ese camino Que es una cumbre Interna No todos los días Hay días en los que a veces Uno se amanece botas Y se extrañan ciertas cuestiones Yo acabo de tener unos sueños Hace unas semanas Madena Suani Hace como semanas O más de meses Si no mal recuerdo Yo soñaba botas Fíjate nada más Soñaba dentro del sueño Así redondantemente Estaba en el sueño Y yo veía Como agarraba la lata De aire comprimido Para no correr Y le daba unos jalonzotes Y entonces le daba otros jalonzotes Y hasta me estaba llegando El efecto ahorita Para no estar respirando Tan profundo Por eso no les crean A los padrinos Cuando les dicen Respira profundo Porque a través De un pinche jalón De oxígeno También te viajas También te viajas Y entonces Por eso no les vayas En la sienta Y entonces Decía dentro del sueño Este Ya me drogué Y fíjate nada más Como dentro del sueño Uno sigue haciendo De las suyas Y yo decía Ya me drogué Y al lunes tengo compartimiento Porque si no Por sábado Y al lunes tengo compartimiento Y decía Pues ya ni pedo Pues ya chingate la completa Total Los padrinos También lo hacen Hijo de su puta madre Dígate nada más Me despierto Y me acuerdo Como a la una de la tarde Me empecé a acordar del sueño Me llegaron así Yo de por sí No recuerdo lo que sueño Botas Soy una persona así No sé si no es que no sueñe Padrino a mí Pero yo no recuerdo Del año ¿Qué te gusta? Son como tres sueños Los que he recordado Lo que he soñado Y en los mismos tres sueños Me vuelvo a drogar Solicito Entonces todavía Recuerdo que me desperté Dieron la una Y me empecé a acordar así Del sueño Y dije Que poca madre Hasta en mi sueño Soy culero Igual que tus padrinos Igual que tus padrinos Que idolatras Igualito que yo Todo esto Todo esto Sabemos que nuestra mente Nunca 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 se acaba Es una pinche tarea Ardua Ardua Constante No solamente es de lo que hicimos Sino de lo que estamos a punto de hacer Esas pinches fantasías Que tienes aquí adentro de la cabeza El modo en el que miras a la madrina Ya ha dejado de ser normal Hijo de su puta madre Ese modo en el que miras al padrino En el que miras a la hijada En el que miras a la hijada En el que miras a la agrupación Ese modo En el que miras Todas las situaciones a tu alrededor Han dejado de ser normal Hijo de su puta madre Que se está almacenando aquí adentro Ganas de que tienes que hacer Si porque corremos el pinche peligro A través de cada situación Que generamos O logramos llegar al pinche acto Pero también corremos peligro A través de esas putas situaciones Que aquí se están almacenando A través de esas cosas que guardas Y piensas que no va a pasar nada Que solamente se quedó en un pensamiento O en un sueño Pero lo decía Sigmund Freud Los sueños son esa área de la mente La mente no observada Y que a veces sin darnos cuenta Nos va a someter Y vamos a terminar llegando al pinche acto Aunque a veces no quiéramos Por eso es muy importante Que también se abre lo que estás pensando O lo que estás a punto de hacer Por eso lo dicen los padrinos Y lo dice muy en claro Antes de No después de Antes de Yo me dedico compañero Pues a trabajar Mi situación es a través también de las ventas A través de algunos otros trabajillos que me llegan Pero a pesar de todo El defecto está latente Está latente Yo no sé cómo le hagan Porque a veces uno Intenta hacer y deshacer Digo para poder llegar cansado Y que ya esta madre de aquí A menos por un momento deje de chingar A menos por un momento se detenga Pero a pesar de eso Sigue 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 De siempre querer tener la puta razón El ego prefiere tener la razón Antes que el amor Por eso dentro de las putas relaciones Y a veces cuando se tienen discusiones o peleas El pinche ego prefiere decir Pues no pasa nada Y yo me voy Y agarras tu puta bolsa negra Y dices a la verga Porque prefiere tener la puta razón Antes que el amor Prefiere 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 pararse afuera Y ya en la esquina estás ahí con el celular en la mano Y ya nada más que te llegue el mensaje Y nada más que te llegue el mensaje ¿A dónde vas? Y llevas como una hora ya fue hijo de su puta madre Estoy bien lejos y ya no quiero saber nada de ti Y ya nada más regresas y tocas la pinche puerta Y le dices perdóname Perdóname Pero que hay otra vez No es el primer perdón ¿Cuántos pinches putos perdóname hay? Y ninguno ha sido real Y entonces se ha prostituido esa palabra Por eso aguas Aguas Porque ante ese tipo de pinches situaciones Por eso existe la firmeza, botas Por eso yo soy una persona que a veces Sí soy muy tajante en esos aspectos Y yo soy una persona que desde niño Yo no tengo amigos de infancia, Marina Rosalba Yo no conservo ni un solo amigo de infancia Porque no tuve amigos de infancia Los amigos que yo empiezo a recordar Empiezan desde los 16 años, Kainamich Desde los 16 años A los 16 años es la primera vez que llego a la comunidad De hecho son personas de la comunidad Son las únicas personas que he procurado conservar Personas desde hace 11 años Que hasta el día de hoy seguimos en esa amistad Hasta el día de hoy nos volvemos a reunir Nos reencontramos Al día de hoy en la convivencia A mí me gusta mucho ir a las cafeterías A veces me tomo cafés aunque no puedo Botas, asumo la consecuencia Los dolores que me dan Los asumo, los asumo A mí me encanta también el aroma del cigarro Me fascina el cigarro Pero no lo debo de hacer Me genera unas llagas internas bien fuertes Por eso hoy pues no bebo café Pero ya que empieza la temporada El ponchecito para mí es riquísimo Es riquísimo Es terapéutico Ni más en una tardecita así Fresca Sales, sales de todo ese compendio Que a veces la sociedad te vende Que tienes que hacer Yo siempre Yo se los preguntaba a los chavos Cuando en algún momento tuve la oportunidad De que me dieran ese espacio De dirigir ciertas sesiones Digo, a mí me han propuesto Abrir agrupaciones Pero yo soy una persona Que no me interesa Por hoy Solo por hoy No me interesa Abrir una agrupación Han habido tres oportunidades Las mismas tres oportunidades Me dicen Te ponemos todo Ya sea el local La casa Porque hasta con clínica Me han llegado Y yo si les digo No, no me interesa ¿Por qué no me interesa? Y entonces yo les hago la invitación ¿Por qué no vas tú con nosotros? A donde nosotros acudimos Y ahí si no les gusta Hijo de su puta madre Ahí si no Entonces digo uno Por más pendejos Es que tiene que estar sacrificando A mí me mama Me encanta comprarme unos tenis botas Me fascina comprarme ropa Me fascina Me fascinan las playeras De cuidado con el perro Y ahorita es fecha Que no he podido botas Porque todo ha sido Ha sido inversión Nada más inversión Y no precisamente En el pinche negocio No, no, no en el pinche En el bendecido negocio No precisamente Ha sido inversión A través de De andar de aquí para allá Y a pesar de eso Pues no No hay queja Lo único que hay Es entender Que no todos Están a O sea, no No todos van a estar dispuestos No todos Mientras los demás Siguen comprándose Sigan satisfaciéndose Y está bien Está bien Si tú mismo me preguntas A mí siquiera me interesaba Actualizar mi teléfono De verdad Mayna Rosalba No me interesaba Y apenas hace como Unas semanas Tiene también Un carnal me habla Mi carnal El Fide De allá de Chicolubapá Llego Y me pide Mi celular Se lo dio Y me dice Ahora te va a dar esto Así nomás de huevos Son esas personas Que no les puedes decir Que no Dice Si no me importa Y este celular Ahora lo vas a traer tú Y me cambié el celular Un día lo agité así Yo ni sabía que podía hacer esto Te lo juro Estoy bien pendejo Para estas cosas Solecito Me costó pedo Poder aprender de esta cosa Porque yo no Para mí Para lo único que decirles Para el calendario Para los días Para los mensajes Para el Mazinger no tengo Pero Whatsapp Y esta cosa El Facebook Y todo Bueno Las cosas básicas Y transiciono Y ¿Cómo se llama esta cosa? Y los juegos Bueno Dale Si me hacen los juegos No te hacen el intercambio En lugar de una chaquetita Pues un juego Digo Ya No significa trascendencia Pero Pero bueno Y cambias la dicción nada más O sea Cada quien Cada quien con lo que quiere Digo Tú te aferras a que ese güey Con el que andas Es la máxima chulería del mundo Y está bien ¿no? Aunque nosotros desde fuera Lo vemos como un puto maldito ogro Pero Está bien Cada quien sus putos gustos Y sin embargo Y sin embargo Pues Nunca te la esperas ¿no? Cosillas Cosillas así sencillitas Esa playa que traigo Pues me la acaba de regalar Terrenito Es un detalle Que a veces la gente tiene Un detalle que a veces la gente se da O cuando llegas a los lugares Mayna Rosalba Y a veces la gente tiene Se dan en corazón Dice uno ¿Cómo es posible que hayan sido enfermos? ¿Cómo es posible que estas personas Puedan haber en algún momento Destruido tanto Para que al día de hoy Su visión haya sido transformada? Para que antes Se encargaran de hacer daño Y de volver locos a su familia Y al día de hoy tengan la capacidad De poder hacerte sentir En confianza De poder hacerte sentir Que tú vales la pena Porque a veces la gente Y Terrenito lo vio ¿Cómo nos reciben Terrenito? ¿Cómo es la gente desde que llegas? ¿Cómo te esperan así con ansias botas? Y próximamente tú vas a estar allá Y digo En muchos lugares Y es a veces también Pues La vida sigue A veces Apenas estaba en San Miguel de Allende No me acuerdo cuándo Y de repente llegan también las noticias Como noticias bonitas Pues como noticias también Pues de esas noticias Que nadie quiere escuchar ¿No? La pérdida de seres queridos De seres cercanos De conocidos De conocidas Y Y es constante Es constante Esto no se acaba Sabemos que la vida Nos da la oportunidad A nosotros De volver A retomar Nuestro camino De saber Que no se acaba Pero a pesar de eso Las pruebas van a seguir Digo Que tú intentes Transformar desde adentro No significa que los demás Lo van a hacer Y mientras más dispuesto Estés tú A dejarte sentir Es obvio Y es lógico Que las personas Van a seguir Estando en su mismo estado No podemos cambiar a nadie No podemos No podemos Querer controlar a nadie No lo podemos hacer Porque A veces El entregar Inclusive La pileridad La lealtad La amistad Es una sustancia Que tiene un precio Muy alto Muy alto Por eso Cuando tú dejas De esperar Que las personas Te tengan Lealtad Vas a dejar De sufrir Porque No es que las personas No te la quieran ofrecer No Es que a veces Es el único medio Que encontraron En su vida Para poder Crecer Para poder Desarrollarse Nunca Nunca te puedes Imaginar Cuando una persona Está tan lastimada A veces Yo escucho Muchas historias O a mí Y no es que me desmadren No es que yo sea Muy sensible Porque no lo soy Pero a veces Tampoco puedo ser Un ataúd andante Lo decía En una de sus Siete máximas Tales de Mileto Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Fue Tales de Mileto No hagas de tu alma No hagas de No hagas de tu cuerpo La tumba de tu alma A veces a mí me conmueve Escuchar Vaino Correa Me conmueve escuchar Cómo las personas Han sido tan heridas Porque a veces Los ves caminar Y los ves como Si no hubiese pasado nada No porque finjan Porque también Está el otro lado También están Los otros tipos De personas Personas que se encuentran En medio de tu agrupación O que a veces Te encuentras en otros lugares O personas que a veces Están en un trabajo O están caminando en la calle Y cuando conoces Sus historias No te imaginas Hasta dónde Pudieron haber caído No te imaginas Desde dónde Se pudieron haber levantado El fondo que han tocado Y cuando escuchas Su historia Lo que han sido maltratadas Cuando una mujer Te cuenta Cómo fue violada Y después de esa violación Quedó el trauma Tan profundo Y nadie se lo pudo borrar Y hasta el día de hoy Es fecha Que dentro de sus relaciones Sexuales Le cuesta mucho trabajo Poder entregarse Hay muchas situaciones Que a veces No ves a través de los ojos Que a veces La boca no habla No expresa Pero cuando la boca Se suelta Cuando te empieza a hablar Como tal vez Ella sí tuvo a su padre Él sí tuvo a su padre Pero su padre Lo único que hizo Fue ser un maldito verdugo En su historia Y no se le olvida Y pese a haber crecido Y haberse prometido Desde niño Que cuando creciera Lo iba a matar Al día de hoy Lo ve Y ha logrado Perdonarlo Pero no se le olvidan Las heridas Y las secuelas Sienten frescas A veces A veces las personas Es conmovedor Es conmovedor Ver como Como una persona Regresa a la luz Como a veces Después de ser Tan lastimados O tan lastimadas Lo único que tienen Para dar es amor Y aunque les falle Aunque les sigan Dando golpes La vida Aunque casi Casi los aplaste Son personas Que no se detienen Que siguen dando La cara Que siguen dando El pinche pecho Son personas Que tú los ves Tienen a su familia Y pese a todo Lo que sigan recibiendo Negativo Positivo Y más pinche Negativo Que positivo Los ves frescos Y entonces Es ahí donde te dicen No Cómo Cómo puedes decir Que Dios no existe ¿Quién más puede levantar A un ser humano Como él o como ella? Cuando los ves nuevamente Cómo en su caminar Se dan a los demás A veces lo que una persona Tiene para dar Solamente es una historia De experiencia Para que alguien más No se equivoque Cuando ves a una persona Y a través de su historia Te cuenta lo oscuro Que tuvo que haber sido A veces te muestra Porque Pues no todo es como se pinta ¿No? Tú hoy la ves sonreír Tú hoy lo ves Tal vez cantar En medio de un grupo De amigos Tú hoy tal vez Lo ves subir una foto Y diciendo Estamos aquí Y disfrutando de la vida Pero no sabes Lo que le costó Llegar a esa pinche foto No sabes Lo que le costó Llegar a esa situación Ese festejo A esa sonrisa No sabes No sabes Entonces ¿Quién te sientes tú? Para querer destruir Para no soportar Que los demás sean felices Si nunca sabes Si a lo mejor Esa persona Por primera vez En su vida Está siendo feliz Nunca sabes Si a lo mejor Por primera vez A esa persona Porque a veces También está la pinche resistencia No te agrada Lo expresaba un ser humano Con tu propia melodía En que haber hecho Y honro que mi madre Al día de hoy Se encuentre en esa tumba En donde se encuentra Estamos ya cercanos Al día 2 de noviembre Y mientras que hay personas Que pueden llegar a su casa Y tal vez no sé Cómo trates a tu madre Tal vez la trates bien Tal vez la trates un poco mal No sé cómo la trates Pero tienes la oportunidad Pero tienes la oportunidad De llegar con ella A sentarte Y verla Y disfrutarla Y gozarla O tal vez sentir su indiferencia Pero vemos personas Que tenemos que disfrutarla Pero en una tumba Hijo de su puta madre Apenas me enviaron la foto Apenas por primera vez En donde está mi madre Para incorrer Por primera vez Pero que yo no sabía Y mi familia No es que no me quisieran decir Tampoco sabía Tampoco sabía Y me enviaron la foto De la tumba de mi madre Y pues yo vi la tumba Solecito Y pues mueven muchas cosas Mueven muchas cosas Me hizo recordar Cuando yo era niño Y cuando a mí me decían Vamos a poner la ofrenda Y la ponían Y me hizo recordar Que yo de niño Me paraba en las madrugadas Mayna Rosalba Y ahí como a las 2-3 de la mañana Miraba a través De la ventana Hacia la ofrenda Y me quedaba mirando fijamente Y yo decía Ahorita va a llegar mi mamá Ahorita va a llegar mi mamá Y nunca llegaba Mis ojos mundanos No me permitían ver Más allá de Y nunca la vi llegar Mientras que otros niños A esa edad Y a esas horas Están dormidos Yo estaba esperándola Como un niño Que espera en el arbolito De navidad A que lleguen los reyes magos A Santa Claus Me hizo recordar Muchísimas cosas Se viene el 2 de noviembre Un día muy representativo Muy cultural De nuestra tradición mexicana Un día hermoso Majestuoso Un día lleno de colorido De aromas Una explosión De sensaciones De recuerdos De que te sientas Tal vez a la silla Al lado de la tumba O te sientas O te sientas Al lado de la foto De esa persona Y te pones a recordar Lo que viviste con ella O con él Y te pones a recordar Esos bellos momentos Sus abrazos Sus besos Sus consejos Llega el momento Así como llegas Pero la terapia Pero la terapia es diferente La terapia es como aquella persona Que ha tenido alguna fractura Y es como una Así así Es un proceso Nada más Eso es la terapia Que va a doler Pero se va a restaurar Se va a restaurar Entonces la terapia Así va a ser Va a doler Pero se va a llegar A restaurar Se va a llegar A conciliar La forma en que La que tiene el mexicano De ver la muerte Es hermosa Porque la ve con ironía La ve con sarcasmo La ve con alegría La ve como lo que es Un salto Al otro espacio existencial Nada más Nada más Saber que Que todo esto Es regocijo Y es orgullo De nosotros Lo podemos disfrutar También A como cada quien quiera Memorando Honrando Así como yo No sé si mi padre Este vivo O esté muerto Pero hasta donde quiera Que esté el señor Hasta donde quiera Que se encuentre Le pido A ese ser creador Que lo llene de honro Que lo llene de júbilo Que le permite Y le inyecte Así unas fuerzas Y un ánimo por vivir Si es que está vivo Y si se encuentra En el otro plano existencial Le pido a mi amado creador Que lo llene De esa paz De esa tranquilidad Que necesita Y si es que tuvo O tiene otros hijos Le pido también Por ellos Que llevan la misma sangre Que yo Y bendigo su linaje Y todas aquellas personas Y ancestros Que hayan existido Antes de mí Y de él Bendigo también A todas aquellas sangres Nuevas Que vayan a llegar Si es que tuvo Otros hijos Le pido a mi amado creador Por mi padre Y desde aquí Y desde aquí te digo Que te honro Que hasta donde quiera Que te encuentres Que más me gustaría Poderte dar un abrazo Y un beso en la mejilla Y poderte decir Que gracias a ti Me encuentro en este planeta Me encantaría decirte Que gracias a ti He tenido la dicha De conocer A toda mi familia De sangre Y a cada persona nueva Que se ha añadido A mi vida O que yo me he añadido A la vida de ellos Que más me gustaría Contarte Y en una larga charla Preguntarte también Que ha sido De tu vida Pero no es posible Y tal vez nunca lo sea Pero desde aquí Te quiero mandar Un abrazo fuerte Hasta tu alma En lo más profundo De tu espíritu Y que se quede impregnado Con el único amor Que puede tener un hijo El agradecimiento De haber recibido la vida Y así como también A ti madre hermosa Todo lo que tuviste Que haber hecho Y hasta donde te costó llegar Que inclusive sabes Que te costó la propia muerte Te pido Y honro tu nombre Honro tu vida Y honro cada día Que entregaste En este planeta tierra Pero también honro Cada día A partir de que Te marchaste de él Te honro Como una hermosa flor Que eres Y te pido también Madre hermosa Que hasta allá Donde te encuentres Tu corazón sonría Y que se quede En ese estado De alegría De dicha Y sobre todo También de desarrollo Espiritual Porque sé que todos Todos vamos para allá Lo quiéramos O no lo quiéramos Yo les agradezco De verdad Hermosísimos Preciosísimos Demencia caótica No es un gusto Gotitas Los cuartronados Que ya Ya son Ya son Somos 87 mil Ya vamos por las calles Nuevamente Muchísimas gracias Va a haber de todo Condones Hijo de su puta madre Sí Para que no tengas bendiciones Con esa chingadera Con su puta madre Mejor condones también Y de todo Lo que Fernández Entonces Espero que me dices Vamos amigos Muchísimas gracias De verdad Por su espacio Por su tiempo También allá Toda la banda Que está conectada También Todos los miércoles Y jueves Nos soportan Mañana Recuerden Hojas sueltas Todos los miércoles Demencia caótica Todos los jueves Hojas sueltas En punto de las 8 de la noche A menos que existan contratiempos Como los de ahorita Un poco de tráfico Un poco de Es movernos de aquí para allá Nuestra ciudad de México Aparentemente es chiquita Pero también es grande Y más Viviendo en medio de muchísimo Un mar de gente Un mar de gente Pero gracias también Por sintonizarnos Constantemente Estamos próximos A nuestro A nuestro segundo aniversario Y vamos a hacer Una fiesta Una celebración Hermosísima A toda la bandísima Cuiden su insignia Por favor Cuídenla Es muy valiosa Su insignia De fans destacados De verdad Bueno mis Y gracias Suscríbanse A Frecuencia Alternativa Radio A los cuartonados Bendiciones Y yo le agradezco Al Todopoderoso Porque en algún momento Pues esto es la oportunidad De poder hablarlo del alma Avivar el cuerpo Despertar el espíritu Poder despertarnos Sentidos Y saber que los ojos Ven más allá De lo que jamás imaginaron Que los oídos Escuchan todavía Suaves menos días Que cuando tú llegas A mi vida Tú eres yo Y yo soy tú Y que nos fundimos En un puñado de luz Porque somos simple energía Pero este pequeño Estos pequeños Pedazos de masas De materias Sabemos que anhelamos Un estado más grande De mayor conciencia Y que a través De esa propia Búsqueda interna Es como nos podremos Proyectar Hasta la cúspide De la existencia Para en algún momento Así como lo dice Cada uno de los puntos Y principios Algunos llegaremos Por acá Algunos otros Por acá Pero todos Nos encontraremos En un mismo punto Abrazos al alma Y apapachos al espíritu Felices y bendecidas 24 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!